En Panamá vemos bastante lo que es el phishing, es lo que la mayor denuncia hay sobre este tema. El phishing es una técnica de ingeniería social en donde el delincuente se hace pasar por una entidad. Aquí en Panamá lo que vemos es que se hacen pasar por bancos en la localidad, diciéndole a la víctima que tiene que actualizar sus datos porque si no su cuenta va a ser bloqueada. Estos mensajes siempre vienen con este sentido de alerta, de apuro, de querer despertar este sentido de inseguridad en la víctima, de que tiene que actuar rápido porque si no, imagínense, si a alguien le bloquean su cuenta de banco no va a poder cobrar, no va a poder realizar sus transacciones. Y las personas que desconocen de esto, lastimosamente caen en el engaño y ofrecen todos sus datos. Estamos hablando de no solamente sus credenciales para entrar en su banca en línea, sino que también ofrecen todas sus contraseñas de correo electrónico, sus preguntas de seguridad. Y ya esto en manos del delincuente, en pocos segundos le trae todo el dinero a través de transferencias en línea o a través de extracción, a través de cheques certificados en el banco. Y para poder hacer entonces esta modalidad de extraer el dinero a través de cheques, utilizan lo que conocemos como el sim swapping, que no es más que cuando yo como delincuente voy a una telefónica, me hago pasar por usted o con una autorización falsificada, un documento notariado falsificado, diciéndole a la telefónica de que usted me autoriza a que yo cree un sim con su número de teléfono. Lógicamente, las telefónicas son engañadas, entregan el sim duplicado, y entonces cuando el banco llama al dueño de la cuenta que están haciendo el retiro, lógicamente están hablando entonces con el delincuente, que le va a decir que sí, que él aprueba el retiro de dinero. ¡Gracias!